Amor eterno, e inolvidarte, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándolo. Amor eterno, e inolvidarte, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándolo. Amor eterno, e inolvidarte, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándolo. Amor eterno, 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 amor eterno. Amor eterno, 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 amor etern No, no, no. ¡Suscríbete al canal!